Mi amor No te me crees Que eres tu mamacera Mi vida era Mamma y me interesan A mi le has venido Y a mi le soñaba Te pasaba de contigo Mamma y me interesan A mi le has venido Te pasaba de contigo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Feliz aniversario! ¡Rucesita la voraz! ¡Dios con luna! ¡Vamos, vamos! ¡La voz que acaricia corazones! ¡Sónica de la Cruz! ¡Para aquí, Perú! ¡Sónica de la Cruz! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 A ver ese amigo le contendí, no valorado lo que le di, tampoco, tanto cariño, ni todo para qué. Me dices que hablamos, porque amas, tanto amor, tanto cariño, pero al tanto en que lo viví. ¡Eso! ¡Uy, qué cariño! ¡Eso, sí! ¡Arriba, bendito, quiero, le canto, le canto! Cuando yo tanto esta canción, como me gusta mi corazón, de esa familia no soy igual, porque la vida me va a llamar. Cuando yo tanto esta canción, como me gusta mi corazón, de esa familia no soy igual, porque la vida me va a llamar. No ya va, el papi ahora, no ya va, cuando extraño. No ya va, el papi ahora, no ya va. Yo sigo amando Me fue con la onda La pena muy grande en esta fe La que va a callar Y lo que no falta de este dolor Voy a ser muy feliz La pena muy grande en esta fe La que va a callar Y lo que no falta de este dolor Voy a ser muy feliz ¡Vamos! ¡Eso! ¡Arriba, tía! ¡Vamos, Guillermo Monteros! ¡Esta sopa que linda el corazón! Y nos vamos regresando a Perú ¡Eso, sí! ¡Nos vamos ponciéndole con esto que nos vives! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso, eso, eso! ¡No te equivocas! ¡No te equivocas! ¡No te confundas! ¡Arriba, tía, tía! ¡No te barreras! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos, se volve, se volve! Joder, joder. Joder, joder a la canción. Para que se ve. A veces no hay problema lo que queríamos. Gracias amigo, te damos la nueva oportunidad. Vamos fuerte. Viva, viva. Vamos, vamos. Y la dice para que se vea. Vamos, vamos a la arena. ¡Eso! ¡Ven a ver el sueño de la luna! ¡Y lucecita de barra! ¡La gran presentación de Sol de la Cruz! Para ti yo el cariño, para ti yo el amor. Que no es corazón de tierra, que no es corazón de ver. ¡Ay, ay, ay! Para ti yo el cariño, para ti yo el amor. ¡Sí! Que no es corazón de tierra, que no es corazón de ver. ¡La gran presentación de Sol de la Cruz! ¡Te quiero, te quiero, dice! ¡Sí! Que la sorteo, dice! ¡Sí! Tu no sabes ser, tu no sabes estar. ¡Te quiero, te quiero, dice! ¡Sí! La sorteo, dice! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí el corazón! ¡Vamos, mañana a la Cruz! ¡Arriba a la luz! ¡Para lucecita de barras! ¡Y otra luna! La luz amarilla en los corazones Póngale la luz Y los caramericanos de amor De atrapadas Para ti no hay caminos Para ti no hay amor Tienes un corazón de tierra Tienes todo por tu mar Todo sobre este rato Todo sobre este amor Y ya no sé si Y ya dices Te quiero, te quiero, dices Te amo, te amo, te amo Tú no sabes quién Te amo, te amo Dices que sabes quién Dices que sabes quién Te quiero, te amo, te amo Todo sobre este rato Ay, ay, ay Dices que sabes quién Dices que sabes quién Te quiero, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Eso Eso Vamos, vamos Eso Vamos, te gallito Gracias Gracias, amigos Gracias, amigos Hasta una nueva oportunidad Eso Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos.